Patrullajes aéreos de la policía acá en Siloé, es el Halcón 1 Haciendo un patrullaje acá en Siloé Esta semana el helicóptero ha estado muchas veces acá en la parte de Siloé Va por el lado de la estación Tierra Blanca, acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica Ahí vamos a ver si se va a devolver o hacia la estrella Patrullajes aéreos de la policía nacional acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica Ahí va dando la vuelta Y tenemos una panorámica desde Siloé hacia la ciudad Vamos a ver si sale por el otro lado Patrullajes aéreos de la Halcón 1 de la policía nacional de Colombia acá en Cali